... Leonardo da Vinci se ha convertido en el auténtico protagonista del final de curso del Instituto Monserrat Roche. Cerca de 400 alumnos han participado en un proyecto en torno a la figura y obra del autor renacentista con el que incluso han ganado un premio tecnológico. Tras el éxito de la primera iniciativa puesta en marcha el año pasado en torno a la figura de Julio Bernet, el Instituto Monserrat Roche se ha vuelto a acoger al proyecto de innovación educativa convocado por la Consejería de Educación. Leonardo da Vinci ha sido el protagonista elegido para este curso. Por ello, las maquetas realizadas a partir de algunos de sus proyectos y los motivos alusivos a la prolífica obra del genio renacentista llenan todos los rincones del centro. Una amplia visión multidisciplinar que muestra su carácter inventor y sus aportaciones al mundo de la pintura, la escritura, las matemáticas, la mecánica o la cocina. En la actividad se han involucrado todos los departamentos, así como cerca de 400 alumnos, desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato. Por una parte, que los alumnos trabajen en grupo, que los alumnos aprendan a buscar información, que se relacionen entre ellos y más con el profesorado. Y luego también la relación entre los departamentos en el centro, porque es un trabajo que hemos hecho entre todos los departamentos y hemos tenido que trabajar también en equipo. La biblioteca del Montserrat Roche acoge diversas maquetas realizadas por los alumnos a partir de los planos de Da Vinci. Con su reproducción de la entalladora de Limás, ganaron el tercer premio del cuarto concurso del desafío de las ciencias organizado por la Universidad Miguel Hernández y el CECI de Delche. Entonces nosotros con los alumnos hemos querido llevarlas a la práctica. Él hizo unos diseños, nosotros hemos querido construirlas hoy en el siglo XXI. Y, pues bueno, el trabajo lo han hecho con mucho cuidado, en concreto las maquetas de la entalladora de Limás, que fue la que ganó el premio, dedicó unas 36 sesiones del taller.